...más detalles a través de nuestro móvil de exteriores. Retomamos el contacto, Susana, adelante. Sí, retomamos el contacto porque estamos ahora en la dirección de delitos económicos. Lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de una situación de estafas, ¿no? De alguna manera. Vamos a charlar con Eliana Galarza, la directora de acá de la dirección, para preguntarle, ¿le robaron el celular al sacerdote y luego los delincuentes qué hacen con el celular? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a los televidentes. Así es, la semana pasada tomamos intervención ya que el párrago de la localidad de San Menito puso en conocimiento en principio a lo que es la comisaría local que había sufrido el robo de su dispositivo móvil. Bueno, posterior a radicar la denuncia y con el paso de las horas se percata, ya que llegaron conocidos a la iglesia, hacerles saber que desde su número estaban ofreciendo dólares para la compra, ¿no? Bueno, es así que inmediatamente se dio cuenta de que la persona que le sustrajo el teléfono también había accedido a su cuenta de Instagram, de Facebook, y le habían robado la cuenta de WhatsApp ya que no la pudo volver a activar. ¿Y se pudo realizar la transacción con dólares también? Bueno, lamentablemente la persona que se alzó con la cuenta de WhatsApp del párroco pudo tener parte de conversaciones que él tenía y usó como erdit que la venta era para efectuar una obra de construcción en la iglesia para fines propios, ¿no? Entonces tuvimos conocimiento de dos personas que efectuaron transferencias. ¿Le transfirieron dinero en efectivo para comprar dólares? Exactamente, hicieron una transferencia a través de una billetera virtual. ¿De cuánto dinero se habla? Aproximadamente 250 mil pesos. Bueno, ¿eso posibilidad de ustedes de recuperarlo? Digo, ¿hay alguna posibilidad de localizar a la persona que sustrajo el celular? ¿Hay algún método, forma? Bueno, en relación a lo que es el robo del celular se está trabajando con el personal que tomó intervención y en relación a las transferencias realizadas se está trabajando sobre la identificación de la titularidad de las cuentas receptoras del dinero. Bueno, ¿y qué otras cosas hicieron con el celular del sacerdote? Tengo entendido que también, como decías vos, accedieron a la cuenta de Instagram. Bueno, accedieron a la cuenta de Instagram y de Facebook y a través de lo que es la plataforma de Marques Play publicaron la venta de una moto haciéndose pasar por el párraco y pedían una transferencia de dinero como para señarla y luego bloqueaban a las personas interesadas. Pero bueno, esta situación fue subsanada inmediatamente porque el padre vino a la división, se le logró restablecer, se le lograron restablecer las contraseñas de las cuentas y bueno, lo único que quedó hasta el momento es 50 de WhatsApp que todavía el soporte técnico de la aplicación no lo ha restablecido. ¿Qué se hace en estos casos, no? Si a una persona le roban el celular, porque esto le puede pasar a cualquiera. Bueno, si tenemos el robo del celular, obviamente que hay que hacer la denuncia a la comisaría, pero en este caso puntual que es el robo de la cuenta de WhatsApp, que es lo que hace una cadena de terceros damnificados, lo que siempre recomendamos es difundir, difundir hacia nuestros contactos, hacia nuestra agenda, a nuestros conocidos que estamos sin la cuenta de WhatsApp porque tengamos presente que esta modalidad ataca a los terceros, a nuestra agenda telefónica para engañarlos. Entonces con la difusión del tema vamos a prevenir tener terceros damnificados. Luego efectuar la correspondiente denuncia. Elena, ¿hay otras formas también de hackear, por así decir, el teléfono, de robarnos el WhatsApp más allá de sustraernos directamente el aparato? Sí, en este caso puntual todo vino de la sustracción del dispositivo móvil, pero sabemos que también se reciben llamadas telefónicas a través de la aplicación donde aduciéndose representantes ya sea de una billetera virtual, de un organismo oficial o utilizando algún artilugio para engañar, te hacen pasar los seis códigos de activación y con esta maniobra se alzan de nuestra cuenta y perdemos el control de nuestra aplicación. A propósito, ¿cómo están los números en cuanto a denuncias de este tipo de situaciones? Bueno, lamentablemente es una estadística que no se puede manejar porque a diario tenemos víctimas que sufren el robo de la cuenta de WhatsApp y hoy en día la persona que se dedica a delinquir utilizando esta modalidad está muy preparada y se ajusta a la modalidad, a la actualidad para engañar y embascar. Bueno, ¿ahora en qué está trabajando la dirección concretamente sobre este caso del sacerdote? En principio, como te dije, sobre la titularidad de las cuentas que recibieron, el dinero que fue transferido ante la supuesta compra de dólares y sobre la sustracción del teléfono y dispositivo móvil. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la palabra de la directora entonces de delitos económicos, es importante informar a nuestros contactos, a todos nuestros conocidos, en caso que, bueno, lamentablemente te roben el celular, para que toda la gente esté prevenida y no acceda a cualquier ofrecimiento que se pueda hacer de la línea de teléfono que ha sido sustraída. Gracias, Susana. Hasta luego. Hasta luego.